Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a Foros HRN TSI. Seguridad alimentaria, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Honduras en pandemia y cambio climático? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Honduras en pandemia? Mientras todavía no terminamos de asimilar el impacto que la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia del COVID le ha asestado a los medios productivos y al acceso a los alimentos, los habitantes de las naciones de la región con mayor gravedad en unos países que en otros ya vivían antes de la emergencia sanitaria bajo riesgo por desabastecimiento de alimentos, la caída de ingresos en miles de hogares, la pérdida de su poder adquisitivo y por las asimetrías socioeconómicas que han limitado su acceso a la comida. Un estado de emergencia que ha vulnerado la seguridad alimentaria y nutricional de los más de 37 millones de habitantes que viven en los países de la región centroamericana agravada por la pandemia del COVID y el cambio climático. En este delicado escenario, la temática de la seguridad alimentaria y nutricional plantea entonces un urgente abordaje al tiempo que demanda de los gobiernos de turno en cada uno de los países de la región, un marco de acción bajo un amplio y estructural contexto de decisiones y medidas que en principio combatan las causas y condicionantes que las generan. La pobreza y la inseguridad alimentaria que afecta a 72 de cada 100 hondureños, a unos 93 mil hogares costarricenses que antes de la emergencia sanitaria no tenían los ingresos suficientes para comer, urgen de un plan nacional y de país enmarcado en políticas sectoriales, tanto para la lucha contra la pobreza como para enfrentar la inseguridad alimentaria y nutricional. En esta emergencia es urgente comprometer operativa y efectivamente al conjunto de la sociedad para que se viabilicen las decisiones y las líneas de acción como objetivos nacionales que le garantice a la gente comida en su mesa. Solo a través de políticas públicas y sostenibles en el tiempo y con los medios suficientes y voluntad política se garantizará la seguridad alimentaria para toda la población centroamericana. Planteamos así en foros HRN y TSI seguridad alimentaria, los desafíos que enfrenta Honduras y que enfrentan los países de la región en pandemia y cambio climático. La bienvenida, estimada y querida Jackie, ¿qué tal? Es un gusto estar con usted y también con un panel de lujo para analizar un tema que está impactando muchísimo en la clase hondureña, en diferentes personas centroamericanas. Vamos a darle la bienvenida también a la rectora de la Universidad Zamorano, Tania Müller. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. También le damos la bienvenida al ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Renato Álvarado. Bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar aquí en el programa con ustedes. Saludamos también al rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Reyes. Buenas noches, gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, con nuestros extraordinarios panelistas y por supuesto con su enorme audiencia. Bueno, y con este panel de lujo, como decía Jackie, comenzamos a plantear este tema de suma importancia, de suma trascendencia. En tiempos en donde los países de la región centroamericana, todos, y como decíamos en la introducción, unos con más gravedad que otros en cuanto a la situación de la seguridad alimentaria, de todas formas se han visto afectados como efecto del cambio climático y de la pandemia. Vamos a iniciar con la rectora de la Universidad Zamorano, la primera mujer en asumir este alto cargo en la que fue también antes la Escuela Agrícola Panamericana, formadora de cientos, de miles de profesionales en el campo de la agricultura y de la agronomía a nivel continental. De verdad que el prestigio que tiene la Universidad Zamorano es grandioso y trascendente. En principio, rectora, ¿qué factores, o hay factores sin duda, que han agravado en la región la actual crisis de seguridad alimentaria? ¿Qué efecto tiene y ha tenido el cambio climático y si ya hay una evidencia del impacto que la pandemia ha provocado? Buen día, rectora. La saludamos de nuevo y la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que algo que es muy importante reconocer en este momento es que en 2020 la FAO determina que el 64% de la población en Honduras ya vivía por debajo de la línea de pobreza. Y obviamente esto se concentra en las zonas rurales donde la agricultura es la principal fuente de ingresos. Y se estima que hoy en día hay una inseguridad alimentaria grave en el 55% de la población. Entonces, esto que si nos vamos también, por ejemplo, al sistema de integración centroamericano, el SICA, se tiene una proyección que de julio a septiembre de este año, aproximadamente habrá 2.9 millones de hondureños en un estado de inseguridad alimentaria aguda. Entonces, ¿eso qué significa? Y si lo ponemos en contexto, la SICA tiene cinco fases o identifica cinco fases de inseguridad alimentaria. La primera que es mínima, la segunda que es acentuada, la tercera que es crisis, la cuarta que es emergencia y las cinco hambrunas. El país en general ahorita identifica a SICA, que se encuentra en color naranja, que es el estado 3 de crisis alimentaria. Sin embargo, había ya una afectación importante en lo que es el abastecimiento de granos básicos, que vemos por las grandes pérdidas que hubo el año pasado en noviembre por ETA e IOTA. Y bueno, justamente este es un factor muy importante que se ve agravado con la crisis y con la pandemia, con la crisis sanitaria, con la pandemia, en donde vemos un incremento en los costos de movilidad, que evidentemente ese tiene un impacto en el alza de los precios de los granos básicos y otros alimentos. Yo diría que es un conjunto de elementos que hoy nos tienen una situación que evidentemente no es una situación que es únicamente de Honduras o de Centroamérica. En toda la región latinoamericana hay una afectación importante en términos de seguridad alimentaria, así como en otras regiones a nivel global. Entonces, me parece que aquí justamente tenemos que enfocarnos en, bueno, cómo fortalecemos esos sistemas agroalimentarios en que cada vez sean más inclusivos, sean sistemas agroalimentarios resilientes, que justamente nos permitan ese abastecimiento. Que requiere la población, no solo en términos de seguridad alimentaria, pero en términos nutricionales, que son fundamentales, sabemos, en los primeros años de desarrollo, especialmente de la niñez. Y bueno, ahí me parece que en ese sentido, cada vez también como país, en Honduras es uno de los países que es más vulnerable a los efectos del cambio climático. Esto se ha venido viendo. Y por otro lado, bueno, también se ha visto, y aquí hay dos factores muy interesantes, cómo la agricultura ha influido en el PIB o ha participado en el PIB en los últimos años, en Honduras ha sido bastante estable. Pero por otro lado, hemos visto también que la participación de la agricultura en el PIB del país sí ha venido decreciendo en los últimos 20 años. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Sabiendo que la agricultura, el sector agropecuario, es fundamental en el desarrollo socioeconómico del país, cómo justamente tenemos una política pública e inversiones para el pequeño y el mediano productor que permitan tener producciones mucho más sostenibles y que justamente participen en ese desarrollo social, económico y ambiental que tanto se requiere en estos momentos, insisto, en la región centroamericana y a nivel latinoamericano. Bueno, y miren ustedes este amplio panorama, cómo está ubicada Honduras, Honduras está ubicada en fase 3, según SICA, estamos en fase de crisis. ¿Qué pasa con nuestro hermano país de Costa Rica? ¿Están teniendo problemas? ¿Están teniendo inseguridad alimentaria? ¿Están teniendo escasez de comida? Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Renato Alvarado. Buenas noches. No, en realidad en el país no tenemos inseguridad alimentaria en este momento. Sí tenemos claro que hemos, a partir de las firmas de los tratados de libre comercio y fundamentalmente hace 20 años, con la firma del tratado de libre comercio en Estados Unidos, ha habido un abandono sistemático de los sistemas productivos nacionales que nos ha llevado a la disminución de la producción nacional de granos básicos como el arroz y los frijoles, que son base fundamental de la dieta de los costarricenses. Hoy solamente producimos el 20% del consumo de frijoles y solamente producimos el 37% del consumo de arroz. Nuestra política en este periodo de gobierno es incentivar el cultivo del arroz y los frijoles para alcanzar por lo menos el 50% del abastecimiento del consumo nacional y hemos ido impulsando esos cultivos de granos básicos porque perdimos el cultivo del maíz amarillo. Hoy somos importadores netos de 750 mil toneladas métricas de maíz amarillo para el país y obviamente tenemos una dependencia a la hora de producir proteína, todo lo que son cerdos, aves, huevos, leche, todo es producido a base de alimentos balanceados, a base de maíz, soya y subproductos de trigo, tres granos que importamos al 100%. Para poder hablar nosotros realmente de una reactivación económica y de salvar a la agricultura nacional y centroamericana, creo que es importante hacer un recuento de las necesidades que requiere el agro para poder estar a la altura de los tiempos, porque siendo países contratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, nos vemos expuestos a que nuestros agricultores puedan realmente producir de manera eficiente y efectiva la pobreza que atañe y que invade mucho a la zona rural de nuestros países a todo lo largo y ancho de Centroamérica provoca que los territorios sean los lugares donde existe mayor pobreza, mayor desempleo, mayor informalidad, mayor exclusión del sistema bancario y terminamos los países haciendo un esfuerzo para subsidiar la producción agrícola en el país. Y bueno, una situación como la de la pandemia vino a demostrar que los subsidios y lo que yo llamo un poco la caridad que damos los estados a esas poblaciones de escasos recursos se termina siendo insuficiente porque una pandemia como esta que puso en crisis a las economías de los países por el cierre de toda su actividad económica mostró que es insostenible poder seguir dándoles asistencialismo al sector agrícola y pecuario en particular. Se necesita entonces plantear desde otra perspectiva la resiliencia, no solo económica, social y ambiental, de nuestros agricultores y agricultoras. Debemos pensar en que los sistemas bancarios se ajusten a los procesos productivos y que se puedan financiar de manera eficiente y eficaz. A ello efectivamente vamos a tener que plantear algunos esquemas de seguridad financiera para que vuelvan a retornar la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos tener avales, necesitamos tener seguros, necesitamos tener financiamientos diferenciados en los bancos para que los productores puedan realmente tener oportunidades de salir adelante. Bajo los criterios de riesgo que hoy internacionalmente se aplican en los bancos, el concepto de las NIF y todas estas propuestas económicas que se han venido desarrollando, nuestros agricultores realmente no tienen oportunidades para ser bancarizados y tener oportunidades de salir adelante. Es indispensable entonces pensar en esquemas diferenciados de financiamiento para que nuestros agricultores puedan acceder a la tecnología, a la innovación y a la investigación, porque les estamos exigiendo que sean eficientes, eficaces, productivos, que puedan salir adelante, que puedan tener un negocio en sus explotaciones agropecuarias. Y en realidad lo que son son productores, tomadores de precios del mercado, muchas veces por debajo del costo de producción, que aparte de eso tienen efectos de cambio climático que son evidentes, como los que hoy está viviendo Costa Rica, con lluvias intensas que en dos días llueve más que lo que ha llovido en un mes tradicionalmente en el territorio. Y eso hace una devastación brutal de todos los sistemas productivos y de toda la infraestructura territorial. Si los productores no tienen un seguro o no tienen la forma de retornar a la producción mediante ayuda financiera, pues será muy difícil que los productores sobrevivan. Muchos de ellos terminan perdiendo sus instalaciones, sus fincas y no pueden retornar a la producción porque los bancos ya no los ven como objetos o personas bancarizables de las cuales se les pueda volver a dar recursos para arrancar. Así que creo que lo que necesitamos para garantizar la seguridad alimentaria realmente es un replanteamiento de las economías nacionales con una visión estratégica de la agricultura como posible foco de desarrollo y de oportunidades para aquellas personas que por razones de preparación y académicas no pueden trasladarse a otros sistemas productivos y necesariamente tienen que permanecer en el campo y producir su forma de vida y su riqueza para poder desarrollarse y garantizar a su familia un bienestar. Creo que eso nos ha mostrado lo que ha sido la pandemia, las necesidades del campo. Muchos hemos reclamado que el abandono histórico en toda Centroamérica es parte del problema de una apertura comercial que no contempló la creación de las estructuras productivas sostenibles, fuertes, muy eficientes, muy eficaces para garantizar entonces que las explotaciones agrícolas sean un verdadero negocio. Hoy estamos expuestos a las fuerzas del mercado, los productores son tomadores de precio y las exportaciones agrícolas muchas veces en nuestros países están enfocadas fundamentalmente a uno, dos o tres productos que generan grandes exportaciones, pero son monocultivos y que no necesariamente atienden la seguridad alimentaria. Ministro, bueno, interesante esta introducción, esta introducción que nos permite dimensionar y aproximarnos a una realidad regional, ¿verdad? Como lo decíamos al comienzo, si bien los problemas de uno y otro país varían justamente de país a país, al final el contexto, pero sobre todo los desafíos, son los mismos o casi los mismos para los países de la región. Está con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Reyes. Desde la Universidad Nacional de Agricultura, con asiento en Catacama, Solancho, Rector Reyes, ¿qué escenario están viendo ustedes? ¿Qué tanta afectación o qué impacto ha tenido el cambio climático, la pandemia del COVID, que también nos ha golpeado a todos por igual, en el escenario o en el sector agro, en el sector ganadero? ¿Qué incidencia advierten ustedes han tenido estos fenómenos y esta pandemia en este sensible sector de la economía del país? Sí, muchísimas gracias, muy buenas noches de nuevo. Yo creo que algo aquí importante que tenemos que considerar, y eso hay que decirlo y todos tenemos que estar claros, el sector agroalimentario ha sido duramente afectado por una combinación de factores que vienen desde hace mucho tiempo, con la sequía, con el asunto de la pandemia y posteriormente con los huracanes. Esto es algo fundamental que hay que considerarlo y algo que nosotros estamos viendo es que es importante que todos los sectores en la sociedad podamos entender de manera precisa que el sector agroalimentario es fundamental para la recuperación. Es un sector que es dos a tres veces más efectivo para generar desarrollo económico, no solo sostenido, pero también inclusivo y equitativo. Los impactos que ha generado la pandemia, los impactos que han generado los huracanes, yo creo que todavía estamos lejos de cuantificarlos en la magnitud que realmente son. Nosotros estuvimos analizando, por ejemplo, los datos que ha presentado el BID con la CEPAL, que se estima aproximadamente 8.800 millones de lempiras en pérdidas. Por otro lado, la FENAC hablando de 5.000 millones en pérdidas. Estamos hablando en algunos lugares de pérdidas de cosechas, de acuerdo a la FENAC, de más de 10.000 hectáreas. Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería habla de un poco más de 16.500 hectáreas de palma, que en edades menores de 10 años que fueron prácticamente eliminadas. Unas 5.000 manzanas de banano y por ahí unas 16.500 manzanas de una combinación de maíz, frijoles y arroz. Pero yo creo que esto realmente todavía se queda muy corto y alejado de la realidad del verdadero impacto que ha tenido toda esta combinación de factores de la sequía, la pandemia y el impacto de los huracanes. Particularmente en aquellos sectores que son invisibles para las estadísticas. Por ejemplo, aquellos agricultores que no están asociados y que como no están asociados no se pueden registrar. Aquellos ganaderos que en realidad tienen 2, 3, 4, 5, 10 animales que tampoco están asociados. Yo creo que eso, si hacemos un análisis un poco más cuidadoso de esto, nosotros estaríamos estimando pérdidas que podían llegar fácilmente a los 11.000 millones de lempiras en esa combinación de factores. Pero aquí lo más importante es entender que la agricultura necesita mayor atención que es fundamental para el desarrollo económico inclusivo de la población indureña que hay que trabajar en la parte del nivel tecnológico que hay. Hay que mejorar de manera urgente todos los indicadores de producción, de productividad y por supuesto la competitividad del sector. Nosotros no podemos estar con una agricultura donde tenemos por ejemplo 500.000 familias que producen granos en el país, pero que de estas familias digamos el 50% tienen una categoría de subsistencia y que son los responsables de producir un poco más del 60% de toda la producción que se genera en el país y aproximadamente un 30-35% de los frijoles. Yo creo que eso es sumamente importante considerar y garantizar de alguna manera un crecimiento sostenido de la economía, de la agricultura que nos permita incrementar no solo su contribución al PIB, pero también un crecimiento económico sostenido de 6 a 8 y por qué no el 10% si se crean las condiciones. Algo que es sumamente importante indicar aquí. A pesar de la pandemia y los huracanes, yo creo que la agricultura y todo el sector en general fue uno de los pocos sectores que creció el año pasado, por ejemplo, en casi 4.000, 5.000 millones de lempiras y eso significó que ahora estemos más o menos en un 12% de contribución al producto interno bruto. Yo creo que hay que atacar fuertemente todos los problemas que tienen los productores desde la raíz. Yo creo que es importante trabajar con ellos para apuntarles, llevarlos hacia una verdadera transformación del sistema agroalimentario que no solo necesitan los productores, sino que todo el país en general, ya que dependemos muchísimo de esto en términos de empleo, en términos de desarrollo económico y su contribución, por supuesto, al PIB. Bueno, muchas gracias, rector. Vamos de inmediato a una pausa. Estamos analizando el problema de inseguridad alimentaria aquí en foros HRN-TSI con la rectora de la Universidad de Zamorano, Tania Müller. También está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Renato Alvarado y Wilmer Reyes, rector de la Universidad Nacional de Agricultura. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Seguimos en foros HRN-TSI con este sensible tema a través del cual estamos echándole una visión a lo que pasa en los países de la región centroamericana, seguridad alimentaria, los desafíos y retos que los países del área enfrentan en pandemia y cambio climático. Bueno, y se hablaba mucho sobre el tema de un replanteamiento de economías, voltear la vista hacia el sector agro, hacia el sector ganadero. Y es por eso que viene esta pregunta a la rectora de la Universidad Zamorano, Tania Müller. ¿Qué importancia tiene la inversión en agricultura sostenible, esto para poder mitigar el impacto que ha tenido Honduras por el cambio climático, por los fenómenos ETA y IOTA y también por lo que está provocando la pandemia en este sector? Gracias. Buen día. Bueno, justamente sabemos que el sector agropecuario emplea, en el caso de Honduras, al 35% de la población económicamente activa. Entonces, el poder hacer inversiones en agricultura sostenible nos permite, sin duda alguna, avanzar en lo que es una agenda socioeconómica, pero también en las agendas ambientales y climáticas que tenemos. Y hay ejemplos, me parece, muy interesantes a nivel latinoamericano y centroamericano de justamente cómo se está avanzando en la agricultura sostenible con ventajas económicas también, pero sobre todo en lo que es poder avanzar en esta agricultura resiliente, inclusiva y sostenible. Y si me permiten, les doy un par de ejemplos. En Guatemala y Colombia, por ejemplo, hay un manejo forestal comunitario de conservación de bosques en donde se permite generar empleo, aumentar la inversión, el desarrollo social y productivo. En Chile tienen un concepto muy interesante de acuerdos de producción limpia, en donde la agricultura familiar ha podido aumentar en un 15% sus ingresos, al mismo tiempo que reduce los gases de efecto invernadero, reduce el uso de plaguicidas, hay un mejoramiento en el uso del agua y del suelo. Y ahí quisiera también comentar que en ese sentido el plan Honduras 2020, pues justamente también ha permitido el reemplazo de importaciones, por ejemplo, de cebolla, de papa, de zanahoria, de ajos. Se ha avanzado, me parece que ha sido interesante cómo se ha avanzado en lo que es la cobertura, en el riego, ¿no? Y entonces eso nos permite ser justamente también muy eficientes, tener mayores áreas de producción bajo riego, como se ve aquí en la imagen, en riego por goteo. Entonces todo esto nos permite avanzar en lo que son sistemas productivos mucho más eficientes, como decían Renato y Wilmer, que nos permiten justamente darle las herramientas que requiere el pequeño y mediano productor para aumentar no solo su producción, pero igualmente el valor agregado que tienen. Y bueno, en ese sentido, pues el país tiene el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Urbano, Sostenible, el Programa de Competitividad Rural y el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego. Entonces, esta sin duda me parece que son iniciativas y políticas públicas que permitirán al país avanzar hacia lo que buscamos en términos de una agenda en cuanto a una agricultura mucho más sostenible y resiliente frente al cambio climático. Ministro Alvarado, el Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Renato Alvarado, aunque sus indicadores en inseguridad alimentaria y escasez de comida son completamente distintos en comparación a los demás países de la región, incluido obviamente Honduras, y evidentemente ustedes no están en este momento presentando problemas en cuanto a inseguridad alimentaria y escasez de comida, digamos problemas importantes, ¿verdad? ¿Qué importancia de todas formas tiene como política pública de primer orden la seguridad alimentaria? Bueno, definitivamente, si bien es cierto, tal vez no tenemos una crisis ya, pero sí tenemos una preocupación para el futuro, ¿verdad?, de la posibilidad de perder nuestros agricultores por las condiciones que apuntaba anteriormente, y para ello hemos venido trabajando también muy fuertemente en el tema de la resiliencia de los productores, como lo mencionaba, no solo ambientalmente, sino económica y socialmente. Nosotros como país hemos logrado detener la deforestación y hemos logrado reforestar en los últimos 20 años el país, hemos logrado el 50% de la reforestación, hemos implementado sistemas de producción sostenibles en ganadería, hemos implementado los NAMAS ganaderías, que son sistemas de producción ganadera con reducción del espacio y uso de coberturas de pastos, manejo de reforestación para poder tener pastos que puedan producirse bajo sombra y eso permitir también que la ganadería se desarrolle en armonía con el ambiente. Hemos utilizado los paneles solares para manejo de las cercas vivas, digo, eléctricas, también usamos la fuerza eólica para la extracción de agua de los pozos, sistemas de riego por goteo para generar bancos forrajeros que nos permitan alimentar el ganado en momentos de sequía. Hemos hecho invernaderos para protección de los animales en lugares de alta pluviosidad y bajas temperaturas y lo mismo estamos haciendo con el trabajo en la agricultura donde hemos estado ya trabajando con cazamallas, invernaderos, fertilización por riego por goteo, incrementando la tecnología, mejorando las semillas, mejorando la productividad de nuestras semillas autóctonas como la de la yuca. Hemos desarrollado nuevas variedades de papa, de papaya, hemos incrementado la producción de maíz en términos de variedades de semillas de maíz. Tenemos una experimentación en este momento de más de 17 variedades de maíz para ver rendimientos y productividades. Estamos manejando sorgos forrajeros y sorgos para grano, también buscando la eficiencia productiva y eliminando la dependencia del consumo de granos de maíz, soya y trigo para poder alimentar nuestra ganadería y generar proteína animal no dependiente de los granos. Tenemos un convenio con Nueva Zelanda para producir vacas de leche más dedicadas a la pastura y no tanto a la dependencia de los granos. Y así hemos venido insistiendo en que efectivamente necesitamos la resiliencia ambiental de nuestros productores y productoras, pero a la par de ello tenemos que hacer una transformación tecnológica que les permita tener mayor resiliencia, pero que puedan ser bancarizados porque podemos reducir el riesgo de la producción mediante estos esquemas sostenibles y más rentables y así incorporar entonces los esquemas financieros para resolver el tema del riesgo y que sean bancarizados y podamos entonces seguir promocionando y creciendo en la agricultura. Definitivamente esas nuestras políticas van dirigidas al incremento de la producción, la sostenibilidad de la misma y que nuestros agricultores puedan ser efectivamente resilientes mucho más holísticamente, integralmente, que es solamente en una visión. Bueno, son políticas bien dirigidas. Y mire que hace un par de años Honduras era considerado el granero de Centroamérica. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué Honduras dejó de serlo? Esta es la pregunta que le hacemos al rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Reyes. Sí, buen día. Bueno, hay una serie de factores que nosotros podríamos considerar. Uno es que históricamente Honduras le ha apuntado más a la producción por volumen, de manera extensiva, de manera expansiva, y otros países le han apostado más al incremento de la productividad, lo cual es el incremento de la producción por unidad de área. Otro factor importante que no podemos negar es los impactos del cambio climático. El ser productor hoy día, yo creo que es mucho más difícil que serlo hace 20, 30, 40 años. Yo creo que las distorsiones en todos los ciclos naturales son evidentes hoy en día. Era fácil que los productores en hace 3, 4 décadas pudieran predecir de alguna manera el comportamiento climático alrededor del año con las famosas cabañuelas. Era típico que un agricultor pudiese o procediera a sembrar, por ejemplo, después del día de la cruz. Son elementos que no los podemos hacer precisamente por la alta variabilidad climática y todos estos aspectos negativos del cambio climático. Yo creo que un error fatal que se cometió y que en algún momento nosotros esperaríamos de que se rectifique es la eliminación de los sectores, por ejemplo, de asistencia técnica de manera permanente y sistemática a los productores. Si bien es cierto, hoy día estamos con alguna asistencia técnica principalmente desde proyectos específicos. Yo creo que es necesario retomar los sistemas de extensión nacionales que tenía el país para poder acompañar a los productores. Yo creo que otro aspecto importante es que Honduras se ha quedado estancada en comparación a sus vecinos en cuanto al nivel tecnológico y la agricultura se ha vuelto poco rentable y poco atractiva y eso ha permitido que se reduzca el área de producción en algunos cultivos, pero también la desvinculación no solo de productoras actuales, sino que también de productores potenciales, particularmente jóvenes, hijos de productores que no ven en la agricultura una actividad que les puede permitir romper con el ciclo de pobreza y marginamiento que probablemente han visto en su familia. Es difícil realmente que Honduras pueda aspirar a ser el granero de Centroamérica si aún tenemos productores, por ejemplo, que producen 15 quintales de frijol por hectárea, mientras nuestros vecinos más cercanos están produciendo 70 quintales o el mismo caso hablando de maíz. Cuando nosotros producimos en algunos casos de 10 a 15 quintales por hectárea y nuestros vecinos están produciendo con bajo nivel de producción unos 70, 80 quintales por manzana y más allá cuando incrementan el nivel tecnológico que pueden llegar a 270, 280 quintales por manzana. Yo creo que esa combinación de factores le ha costado a Honduras precisamente no solo ser el granero de Centroamérica, sino ser importadores netos en muchos productos que son básicos para la dieta hondureña. Bueno, cuando escuchábamos ese dato del ministro Alvarado de Costa Rica respecto a cómo bueno están ellos importando, trayendo ganado, vacas de Nueva Zelanda, reparábamos aquí con Jackie y con Alejandra en un dato muy particular. Honduras tendrá tal vez el doble en la cantidad de cabezas de ganado que las que tiene Costa Rica, pero Costa Rica triplica la producción y la exportación de leche, para que vean que esto es no un asunto de estar tapando baches, sino de enmarcarnos en políticas públicas, que son las que posibilitan que estos indicadores se manifiesten de esa forma tan distinta. Rectora Müller, es evidente también que las insuficientes inversiones en el sector agrícola agravan más la situación, radicalizan o agudizan más los efectos del cambio climático, de los huracanes, de la pandemia en el sector agrícola. Esto está bien, pero bien claro, ¿verdad? Sin duda alguna, y me parece que en ese sentido se requieren inversiones importantes, por supuesto del Estado, pero también del sector privado, justamente priorizando políticas que permitan un ganar-ganar, como se dice. Y en ese sentido hago referencia a lo que mencionaba el ministro Alvarado en su primera intervención, la importancia que tiene la inversión en innovación y en tecnología. Sobre todo considerando que hoy en día hay tecnología, innovaciones que son económicamente accesibles también para el pequeño productor. Y aquí les doy un ejemplo muy claro, que son por ejemplo los sensores que se ponen en el suelo para no tener información en tiempo real de las condiciones del suelo en términos de cuánto riego se requiere, y que eso le permite ser muy eficiente al agricultor en términos de uso de agua, pero evidentemente también en términos de productividad. Y aquí hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en países en África, donde pequeños productores, incluso también en la región, en América Latina, pero tenemos que hacer este tipo de tecnología mucho más accesible al pequeño y mediano productor, que le permita incrementar su productividad y ser mucho más eficientes con los recursos naturales. Entonces, en ese sentido yo creo que esa es una parte fundamental, el tema de la inversión en innovación y en tecnología, y sobre todo cuando consideramos que se ha definido que cuando entre el 5G y que ya hay 5G, uno de los sectores en donde mayor disrupción habrá es en el sector agropecuario. Sin embargo, también habrá una serie de oportunidades. Y aquí solo quiero dar un dato muy interesante. Se estima que de aquí al 2050, que estamos a menos de tres décadas, a nivel global la población va a aumentar en 2 mil millones de personas. Eso significa que en términos generales habrá todo un reto de cómo vamos a alimentar a ese crecimiento poblacional y que para ello se va a requerir una inversión o un incremento en la inversión en el sector agropecuario de al menos el 70% a nivel global. Entonces, eso en América Latina, nosotros hoy en día ya jugamos un papel importante en términos de producción y exportaciones a nivel región. Pero bueno, ¿qué significa a nivel de país en Honduras, a nivel de Centroamérica? ¿Cómo podemos hacer que justamente esa inversión le llegue al pequeño productor en donde además el cambio climático y estas condiciones de falta de inversión en el sector agropecuario tienen un impacto directo en un aspecto que es fundamental, que es la migración? Y bueno, dejo hasta ahí mi intervención, pero son toda una serie de temas que están interconectados. Así es. Y mire que hemos visto en las últimas horas un ensayo publicado en el diario La República de Costa Rica, en donde se pedía a las autoridades de este país retomar la senda de seguridad alimentaria. Aquí la pregunta al ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica es cuál sería en todo caso la parte o el factor importante para terminar de encauzar esta política que ustedes tienen para poder asegurarle la comida al pueblo de Costa Rica. Bien, en realidad sí hemos planteado el mejoramiento, por ejemplo, de las semillas, que era lo que hablaba sobre maíz, el mejoramiento de las semillas de arroz y de frijoles, nosotros hemos desarrollado esa iniciativa dirigida al mejoramiento de la productividad de nuestras semillas para poder mejorar el rendimiento por hectárea y aumentar así la eficiencia productiva de nuestros productores. A ello le estamos incorporando todo el desarrollo de la tecnología que estamos teniendo en este momento. En este momento hemos hecho adquisiciones de equipo y maquinaria importante como drones para poder hacer de manera más rápida y eficiente los planes de fincas. En este momento, ante la escasez que tenemos de poder contratar personal para atender las 100 mil fincas que tenemos en el país, que en este momento solo tenemos 377 extensionistas para atender esas 100 mil fincas, lo que hemos hecho es adquirir teléfonos celulares inteligentes, satelitales, que nos van a permitir hacer los planes de finca en más o menos 30 minutos, pudiendo elevar el dron, tomando toda la información de la finca y de esa manera pudiendo hacer mucho más eficiente el trabajo de nuestros extensionistas para ir teniendo la información, generando la big data para poder tomar decisiones y poder avanzar en esa productividad y eficiencia que requerimos. Entonces, este nivel de tecnología con la propuesta de mejoramiento genético y mejoramiento de las semillas para mayor productividad y rentabilidad es lo que nos va a terminar de encauzar una política de seguridad alimentaria que, como decía, si bien es cierto, no está realmente dañada porque tenemos que nuestra canasta básica no solo está constituida de granos básicos, sino que está constituida de proteínas, legumbres, frutas y verduras, nos genera la oportunidad de poder favorecer a las poblaciones menos favorecidas con alguna asistencia de paquetes alimentarios mediante programa de abastecimiento institucional, que es un programa que nos permite llegar a los niños y niñas de las escuelas y de las zonas rurales más deprimidas con alimentos a través del Ministerio de Educación Pública porque le damos esa alimentación a través del Ministerio de Agricultura en este programa que se llama FAI con el CNP, el Consejo Nacional de la Producción y el Ministerio de Educación Pública y los CENCINAIS, que son instituciones educativas que además reflejan y nos permiten llegar a una gran cantidad de niños y niñas y familias que requieren de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, o sea, disponibilidad y oportunidad para poderse alimentar sanamente. Nos damos cuenta, estamos teniendo más claro todavía por qué unos estamos como estamos y otros están como están, ¿verdad? Eso es contundente. Rector Reyes, bueno, ha dejado de llover, tenemos este periodo especial que conocemos como la canícula y nos agarra esto sin sistema de riego, sin tecnología aplicada al campo. ¿Qué tanto visualizan ustedes poder afectar en los sembradíos que ya están este periodo especial de canícula? Porque hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a la asistencia técnica, que, bueno, siembra cuando se le ocurre sembrar, ¿verdad? Y esto evidentemente tiene un impacto en los cultivos que ya están, en los sembradíos que ya tenemos. ¿Visualizan ustedes un panorama todavía más desalentador a partir de estos espacios de sequía que tenemos en el país? Bueno, realmente el periodo que conocemos como canícula no es un periodo realmente de cero precipitación, es un periodo en el cual la precipitación se reduce en comparación al resto del invierno. Estamos hablando entonces de un periodo relativamente menos lluvioso dentro del periodo que tenemos nosotros, que conocemos como invierno. Yo creo que cuando uno ve los pronósticos estacionales de Senado, yo más bien diría que debemos de ser optimistas. La precipitación en este año está pronosticada para todo el territorio nacional que va a exceder los promedios esperados y si es menor será pues un poco menos y eso aplica para todo el país. La canícula será un poquito más corta, quizás más bien en algunas regiones como Lancho y Francisco Morazán podríamos tener un problema en algunos asuntos de cosecha puesto que esta puede coincidir con algunos periodos de lluvia. Pero al final de cuentas tenemos que entender que esto que se pronostica son precisamente eso, son pronósticos que se podrían cumplir, podría ser que no. Yo creo que a veces encontramos productores que dicen, bueno, los pronósticos no sirven de mucho, en realidad sí sirven de mucho, pero hay un trabajo técnico en el cual nosotros tenemos que seguir avanzando y es cómo ir calibrando, cómo ir ajustando estos modelos de tal manera que puedan ser aplicables al pequeño productor. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Los modelos climáticos globales están basados en resoluciones espaciales a veces de 50, 100, 150, 300 kilómetros. Eso significa, y un problema tremendo de estos modelos globales es que asumen, por ejemplo, que en 300 kilómetros las condiciones de homogeneidad en diferentes condiciones atmosféricas, en diferentes condiciones topográficas, etc. Y eso no es cierto, particularmente en territorios como el nuestro que es bastante irregular, donde las condiciones de temperatura varían fácilmente de un lugar a otro por las cuestiones de irregularidad del territorio, igualmente la temperatura, igualmente la precipitación. Yo creo que aquí el trabajo que tenemos que hacer es ajustar y calibrar esos modelos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizando variables como temperatura, precipitación, utilizar estaciones meteorológicas en suelo, utilizar variables topográficas que nos permitan, y de temperatura, que nos permitan calibrar esos modelos, ajustarlos y llevarlos a un nivel de, qué sé yo, de un kilómetro, de 500 metros, de 20 metros, que pueda ser aplicable a lo que necesita un productor, digamos, de pequeña escala que puede tener unas cuantas tareas, hasta 2.5, 3, 3 manzanas. Yo creo que los pronósticos son buenos, pero tenemos un trabajo fuerte que hacer aquí, y ese es un trabajo en el cual nosotros como universidad estamos trabajando precisamente en cómo llevar a estos modelos, aterrizarlos a una escala que pueda ser útil para el pequeño productor. Seguridad alimentaria, los desafíos que enfrenta Honduras y que enfrentan los países de la región en pandemia y cambio climático. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en foros HRN, TSI y a la rectora de la Universidad de San Morano, Tania Müller, le preguntamos, ¿qué recomienda el Zamorano? ¿Qué recomiendan ustedes fuera de los fondos de emergencia, más allá de los fondos de emergencia, para poder enfrentar la inseguridad alimentaria y el problema de escasez que tiene nuestro país? No creo que como se ha mencionado, justamente son una serie de acciones, de políticas públicas que se tienen que realizar, pero sí me gustaría enfatizar que desde el sector académico en el cual me encuentro y junto con mi colega, el rector Reyes, pues sin duda alguna el sector académico y la educación superior es fundamental en lo que es el desarrollo de competencias, habilidades que van a tener los jóvenes que serán capaces de transformar los sistemas agroalimentarios. Y hay un estudio muy interesante en donde se evaluó la intención de migración de jóvenes en El Salvador y en Honduras, y cuando se les daba la opción de una educación superior con un enfoque en la agricultura, disminuía de manera importante la intención de realizar esa migración. Entonces me parece que ese es un aspecto fundamental en términos del desarrollo socioeconómico, ambiental y sostenible en las agendas de Honduras y de la región centroamericana. Evidentemente también hay todo un reto en que las zonas rurales tengan una mayor cobertura o tengan una cobertura de agua potable, de energía, que incide directamente no solo en la calidad de vida de los habitantes, pero en las capacidades productivas que puede haber. Y evidentemente el poder tener políticas públicas que hagan una transición hacia lo que es una parte importante de agroecología en los sistemas agroalimentarios en donde se priorice una producción, como decíamos, inclusiva, sostenible y resiliente, y sobre todo cuando vemos el capital humano que tenemos en términos de una población muy joven y que justamente el sector agropecuario tiene la capacidad de retener a esos jóvenes y que puedan ser emprendedores, que puedan incidir en el sector agropecuario con un impacto transformacional y de manera muy positiva. Interesante esto, interesante, porque de eso se trata también, de eso se trata el foro de ir socializando, de ir tomando nota, atención gente del gobierno, de tomar nota respecto a estas recomendaciones, a estas propuestas, a estas medidas públicas recomendadas, bueno, por quienes saben, ¿verdad? A nivel regional, vuelvo, ministro Alvarado, ve usted que se está como bloque regional, como bloque consistente o sólido abordando el tema de la inseguridad alimentaria, porque insistimos más que a unos, más que a otros, pero a todos nos debe interesar el tema y a todos nos está afectando, a todos los habitantes de la región centroamericana. Para el caso, yo le preguntaría, ¿como ministro de Agricultura existe un bloque que habla de estos temas, que revisa políticas públicas a nivel de los países centroamericanos? En el CAC hemos venido conversando todos los ministros centroamericanos al respecto del tema de la inseguridad alimentaria y de la necesidad de la transformación de la agricultura hacia una agricultura mucho más eficiente, mucho más eficaz, pero que además tenga lo que la señora Müller apuntaba, es el recambio generacional que se termina convirtiendo en algo sustantivo y fundamental para garantizar la permanencia de la producción en nuestros países. Ya hemos hablado de la necesidad de la inversión, de tener mitigadores de riesgo para poder garantizar el microcrédito para la inversión en las pequeñas explotaciones de tecnología, de innovación, de tener sensores efectivamente que nos permitan garantizar garantizar la prevención de los efectos de cambio climático, los efectos de gases de efecto invernadero, etc. Entonces, sí, hemos estado conversando muy profundamente sobre este tema y buscando las medidas que nos permitan socializar el proceso. En Costa Rica hemos insistido en que podemos compartir los efectos que tenemos o las oportunidades que tenemos para mitigar los efectos de cambio climático, lo que hemos hecho como productos financieros que podemos socializar para que también se puedan implementar nuestros productos financieros para el financiamiento del microcrédito y las microempresas en los países centroamericanos y así sucesivamente hemos ido socializando los efectos en unos y otros países y hemos entendido cómo dentro de esa sinergia de países centroamericanos, vecinos, podemos nosotros ayudarnos unos con otros y mostrar que son las acciones que hemos estado desarrollando como políticas públicas que podrían implementarse en toda la región para poder salir adelante y seguir desarrollando la agricultura. Bien, al rector de la Universidad Nacional de Agricultura, bien lo decía la rectora de la Universidad de Zamorano, se necesitan políticas públicas. ¿Cuáles serían esas políticas públicas que deberían de implementar las autoridades de gobierno, doctor Wilmer Reyes? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay algo que hay que dejar suficientemente claro aquí. No se puede transformar el sistema agroalimentario sino se hace un abordaje de sistema para transformar todos los elementos, los componentes de la cadena. Yo creo que es un error centrarse solo en la parte productiva. En realidad todo el sistema agroalimentario implica desde los insumos pasando por la producción, pasando por el almacenamiento, la distribución, el valor agregado, el mercado, incluso los hábitos alimenticios de la población. Yo creo que una política pública debería de ser precisamente orientarse a hacer un abordaje de sistema en un sector que está a nuestro juicio todavía sigue desorganizado, con una articulación que dista mucho del escenario ideal de todos estos elementos que acabo de mencionar. Ahora, yo creo que otro elemento es precisamente una política más clara y más contundente que le apunte a la innovación en el sector, a la tecnología y la innovación en todo el sector, teniendo el cuidado de que toda esta tecnología e innovación pueda irradiar todos los actores de la cadena para que no sea realmente un elemento más de exclusión. Eso es algo fundamental y algo que decía muy claramente la rectora Müller es que definitivamente tenemos que trabajar mucho en una política que ayude a generar las competencias apropiadas de siglo XXI que se requieren hoy en día. No podemos estar nosotros desarrollando una agricultura de siglo XXI con competencias de siglo XX. Eso definitivamente tenemos que trabajarlo. Y algo que es importante, y quiero enfatizar en eso, es cómo entusiasmamos de nuevo a nuestros jóvenes que están migrando, cómo entusiasmamos a los jóvenes que ven la agricultura como una actividad que es altamente delicada, que implica en muchos casos pérdidas que difícilmente los va a ayudar a salir de la pobreza, a una agricultura que los entusiasme, a una agricultura que sea el parteaguas de pasar de un proceso de pobreza a un proceso de desarrollo más inclusivo y resiliente. Esos son aspectos fundamentales que hay que abordar. Sí, correcto. Políticas públicas, políticas públicas para que esos jóvenes que ven todavía a sus padres, como decimos popularmente aquí, no sé si también esta palabra la utilizan en Costa Rica, partirse el lomo en el campo, pues los haga ver rentable la agricultura, les haga ver rentable la agricultura y entonces al ver un sector rentable, bueno, no se irán del país, ¿verdad? No se irán del país. Ahora, rectora Müller García, ¿es reversible aún la situación? Es reversible, pero todo va a pasar por el tema de las políticas públicas, de cuán creativos y de cuánta voluntad política haya también en los gobiernos. Ahora, ¿cómo evitaremos que más familias, y en el caso de Honduras, de familias hondureñas, se queden sin alimentos en la mesa? Y hay algo peor también que no sé si el rector Reyes lo tocaba, el encarecimiento, la especulación de precios de los alimentos, fenómenos que también agravan esta situación y sobre lo cual también tenemos que reparar en estos tiempos. La especulación le está pasando también una grave factura, una cara factura al tema de la seguridad alimentaria, rectora. No sé si comparte usted eso. No, sin duda, y me parece que ahí justamente lo que se ha hablado durante el día de hoy es la integralidad de las políticas públicas. No hay una solución o una acción que nos va a dar la solución a todos los problemas. Y creo que en ese sentido, pues justamente también habrá apoyos en el país de proveer de canasta básica aquellas familias más vulnerables, que son acciones de corto plazo. Pero me parece que algo que es fundamental es que haya una estrategia en términos agropecuarios de mediano plazo, uno, eso es muy importante, pero también entender la importancia de tener indicadores de las políticas públicas, que se puedan medir los impactos y que justamente donde hay algunas distorsiones que no se previeron, se pueda ajustar esa política pública. Y le doy un ejemplo muy puntual. El sector avícola, el pollo, que es la principal fuente de proteína animal en Honduras, es un sector que está muy protegido en términos de los precios y que encarece el precio a la población en general. Entonces, bueno, ahí tendrá que haber cambios muy puntuales en ese sentido en términos de políticas públicas. Insisto, tenemos que tener indicadores, saber medir los impactos de la política pública para justamente rediseñar ahí donde haya distorsiones negativas que no se previeron y que estén impactando de una manera no deseada a la población. Por supuesto que es revertible la situación, que va a requerir inversiones importantes del Estado, del sector público, que va a requerir, como decía el rector Reyes, un tema de asistencia técnica mucho más amplia. Me parece que eso es fundamental y sobre todo cuando vemos el tema de las mujeres. Solo el 5% de las mujeres tienen acceso a asistencia técnica, solo el 10% de las mujeres tienen acceso a términos de créditos y justamente son las mujeres que juegan un rol muy importante en lo que es la agricultura familiar, en la pequeña producción, sobre todo nuevamente insisto cuando vemos los impactos de la migración son las mujeres las que suelen quedarse con los hijos en un tema en el sector rural y ahí es donde también tiene que haber un apoyo importante porque ahí es donde estamos teniendo los mayores impactos en términos de desnutrición, de inseguridad alimentaria en las zonas rurales, con poca acceso a energía, con poco acceso a agua potable. Entonces son políticas integrales las que se tienen que hacer para ir avanzando. Bien, para el ministro de Agricultura y Ganadería, ¿cuáles son los desafíos que tiene en cuanto a materia de políticas públicas pendiente Costa Rica en estos momentos? Bueno, nuestro principal desafío es garantizar el microcrédito para la pequeña y mediana industria agropecuaria. Por razones, como les decía, de riesgo, los bancos han reducido del 10% del total de su cartera en inversión en la agricultura al 2% del total de su cartera de inversión en agricultura. Eso refleja que con los años, al incrementarse las condiciones de riesgo de cambio climático, de enfermedades, de mercados, han venido reduciendo entonces importantemente la inversión. Algo que creo que es un desafío que tenemos todos los países centroamericanos es la intermediación, que termina siendo una intermediación leonina, porque no permite que los agricultores reciban un buen precio y que los consumidores también reciban un buen precio. Al final, los grandes sacrificados en esta cadena de comercialización de los productos agrícolas y pecuarios son los consumidores y los productores, porque la intermediación puede llegar, dependiendo de los productos, hasta un 500% en nuestro país. Esto no es un flagelo necesariamente solo de Centroamérica, sino lo puede escuchar uno en España, en Italia y en otros países del mundo, donde esa intermediación monopólica que generan las grandes cadenas de supermercados, los retails que se han venido a implantar en nuestros países, obviamente provoca un desaliento para la producción y un encarecimiento de los productos hacia los consumidores. En Costa Rica no estamos lejos ni ajenos a eso. Tenemos monopolios de comercialización de cadenas de supermercados, fundamentalmente una de Walmart, y tenemos también importaciones que son monopólicas de granos, donde muy pocas empresas participan y en realidad nuestros países tienen economías muy pequeñas y mercados muy cortos, poco profundos, y eso no genera una verdadera competencia para que eso garantice la disminución del precio al consumidor. Todo lo contrario, cuando uno ve las cadenas productoras como Cargill, que son grandes productoras de pollos, de embutidos, eso genera una depresión del precio al productor porque generan una presión muy grande con importaciones que no necesariamente atienden más del 50% de la demanda, sino que puede ser un 10% de la demanda. Eso deprime el precio al 100% de los productores en nuestros territorios. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de esclarecer cuáles van a ser esas políticas públicas para eliminar los monopolios, tanto de comercialización como de importación de productos, para que efectivamente exista competencia y ahí requerimos que los ministerios de economía, industria y comercio, hagan su labor para eliminar y evitar entonces esa concentración de la riqueza en monopolios que destruyen la oportunidad de los productores y de los consumidores. Antes de irnos a la última pausa, quiero preguntarle al rector David Reyes de la Universidad Nacional de Agricultura sobre el papel o el rol que desde la Universidad de Agricultura ustedes están viéndole al sector agroindustrial y qué tan integrado lo han sentido a las políticas públicas para el sector y cómo lo están viendo desde el lado del gobierno. ¿Sienten ustedes que el gobierno ha integrado o ha llamado al sector agroindustrial, rector? Sí, en realidad el sector agroindustrial ha sido históricamente también un sector bastante complejo y curiosamente dentro de los más importantes por diferentes razones y es que son básicamente un motor de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el problema aquí? Yo creo que la intervención del Estado y la dinámica del mismo sector ha sido un poco baja en diferentes lineamientos. Les voy a poner un ejemplo. Este sector, por ejemplo, es exactamente estratégico para generar empleos por su característica o por sus vínculos que son progresivos y regresivos. ¿Qué significa eso? Que se vinculan mucho hacia atrás de ellos y hacia adelante de ellos. Cuando una planta, por ejemplo, de procesadora de lácteos se abre, eso implica mayores empleos no solo dentro de la planta como tal, pero también mayores empleos en la finca ganadera, mayores empleos de quienes recolectan la leche, mayores empleos en el sector de insumos. Y si nos vamos hacia adelante, pues hablamos en este caso de mayores empleos en el sector de distribución. Yo creo que aquí lo que ha faltado es precisamente entender eso en esa dinámica, que no se puede ver el sector agroalimentario, perdón, el sector agroindustrial como simplemente aquel componente de la parte de la manufactura que adhiere valor agregado a los productos, sino más bien que eso está integrado dentro de una cadena determinada. Y mire que algo sumamente importante y quisiera subrayar esto y recalcar la importancia de la agroindustria y que se requiere una atención un poco más precisa y más robusta de apoyo. Nosotros hoy día tenemos en Honduras entre 25 y 30 por ciento de pérdidas post cosecha. Estamos hablando de 25, 30 por ciento de todos los productos alimenticios que se generan en Honduras, de alguna manera se pierden después de la cosecha. Aquí la agroindustria debe de generar o jugar un papel fundamental y la agroindustria misma y el gobierno deben de entenderlo de esa manera. ¿Por qué esto? Bueno, porque simplemente atender o mejorar o reducir las pérdidas por cosecha implica literalmente llevar a un nivel superior la agroindustria y fundamentalmente eliminar de raíz el problema de seguridad alimentaria que tenemos en el país. Y nosotros hemos estimado que con una reducción en su totalidad de las pérdidas post cosecha, nosotros estamos hablando de combatir de manera frontal el 3.1 millones de personas que pueden estar en condiciones de inseguridad alimentaria en la actualidad. Yo creo que aquí el punto también es importante entender para la agroindustria que esto es una simbiosis con los productores. En realidad no pueden verse como enemigos, sino más bien cómo buscan mecanismos para un desarrollo colectivo de tanto la agroindustria como los productores y todos los que están involucrados en la cadena. Gracias, rector. Con esto nos vamos a una pausa. Cuando regresemos las conclusiones en la recta final del foro seguridad alimentaria, foros HRN-TSI. Bueno, Bueno, la seguridad alimentaria y nutricional es ni más ni menos que garantizarle a la gente comida en su mesa. Casi nada, ¿verdad? Y estamos claros también como una conclusión que esto solo lo vamos a encarar como países, como sociedades, desde la implementación de políticas públicas. Aquí no vale tapar baches, aquí no valen los apagafuegos. De ahí el enérgico llamado a que los gobiernos, a que las autoridades que tienen en sus manos la situación alimentaria de miles de millones de personas se pongan, como decimos, pilas. Que dejen la comodidad de las medidas cortoplacistas y enfrenten esto con seriedad, con responsabilidad y con un compromiso de país. De ahí, rectora Tania Müller García, de la Universidad Zamorano, pues el llamado enérgico, ¿verdad? El llamado enérgico a que estos gobiernos nuestros se pongan las pilas, se pongan las pilas frente a un problema serio que tenemos, un problema que es de vida y muerte. Gracias. Gracias. Y sin duda, algo muy importante, lo que me parece que ahorita con la pandemia es que se ha puesto un enfoque muy importante en la seguridad alimentaria. Pero no debemos de perder de vista que antes de la pandemia en Honduras ya un 11 por ciento de la población tenía problemas de malnutrición. Y como lo hemos comentado, el sector agropecuario es fundamental y juega un papel esencial en la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, tenemos que tomar acciones en términos del sector, desde el sector público, el Estado, en términos de inversión, igual que en el sector privado, las inversiones en el sector agropecuario son fundamentales. Pero también las inversiones en el sector académico en términos de investigación, de desarrollo, de innovación que permitan esa transición hacia una agricultura sostenible y resiliente frente al cambio climático, que sea inclusiva, requiere de políticas públicas que permitan ese desarrollo a nivel socioeconómico y ambiental, a nivel país y a nivel región. La seguridad alimentaria ahorita va a tomar sin duda tiempo, el recuperarnos y el poder garantizar salir de esa crisis. En la medida en que tengamos las inversiones y las políticas públicas integrales que se requieren, justamente se podrá avanzar de una manera mucho más rápida y ágil en un tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, se requiere, insisto, de políticas públicas integrales, se requiere de un enfoque de género, de inclusión, para que podamos atender estas situaciones que son tan graves a nivel país regional y que son retos que también a nivel global estamos enfrentando en muchas regiones. Y la Universidad Zamorano está lista y atenta para echarnos esa manito también, ¿verdad? Por supuesto, estamos colaborando en una serie de iniciativas en ese sentido. Bueno, y de quien necesitamos también recomendación, porque hemos visto a lo largo de este foro todas las técnicas y todas las medidas que están implementando, son los del gobierno de Costa Rica. Ministro de Agricultura y Ganadería, ¿cuál es ese llamado o esa conclusión, ese consejo que usted puede darnos a nosotros, los hondureños, pensando en ese 64% de hondureños que viven bajo la línea de la pobreza? Bien, como hemos venido conversando, creo que lo más importante es tecnología, desarrollo, investigación y transferencia. Segundo, inversión garantizando el crédito a los micro y pequeños productores con mitigadores de riesgo para que puedan ser bancarizables. Tercero, la generación de mercados territoriales donde los productores y productoras puedan vender de cara a cara a los consumidores. Eso genera riqueza territorial y genera economías locales y reactivan la economía para que los productores puedan tener una mejor oportunidad y vivir. Yo acompañaría también a la doctora Müller el tema de género. Nosotros en el país hemos desarrollado en el Ministerio de Agricultura una política de género donde integra a las mujeres porque representan el 50% de la fuerza laboral en el campo. Son las mujeres quienes en muchas ocasiones son jefas de hogar y promueven la agricultura familiar para alimentación de sus hijos. Y eso genera también una economía de distribución de la riqueza mucho más eficiente. Pero fundamentalmente esos criterios son los que yo consideraría de vital importancia para poder desarrollar la agricultura y la resiliencia de nuestras productores y productoras que van a garantizar esa economía o esa agricultura familiar, los alimentos para la población y nos va a garantizar no solo que sean inocuos, accesibles, disponibles, oportunos, sino que saludables y que van a generar oportunidades de riqueza y desarrollo en esas familias de los territorios que son indispensables para que se podamos seguir desarrollando y alimentando la población de nuestros países porque de lo contrario vamos a tener nuevamente procesos migratorios muy fuertes que en realidad no queremos y que lo que hacen es abandonar el campo y dejarnos entonces con mucho más exposición a una inseguridad alimentaria. Gracias, ministro. Luis Renato Alvarado, secretario en los despachos de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Finalmente, doctor Wilmer Reyes, rector de la Universidad Nacional de Agricultura. Saludamos allá a toda la gente de Catacama, de Olancho, de la Universidad de Agricultura, en donde cientos de jóvenes, hombres y mujeres, bueno, le han apostado a esto, ¿verdad? Le han apostado al sector. En momentos en los que el país está en fase 3, en condiciones graves de crisis alimentaria, ¿cree usted que todavía tiene tiempo esta administración de heredarle algo a esta sociedad, de heredarle algo a esta nación, de heredarle algo a estas miles de familias agricultoras que, bueno, siguen creyendo en el sector? ¿Tendrá tiempo todavía esta administración de heredarnos algo mejor respecto al tema de la agricultura y la ganadería, rector Reyes? Yo diría que sí. Yo diría que el punto aquí es centrarse en precisamente cómo movilizamos capacidades, cómo movilizamos actores, cómo sentamos las bases para el futuro hacia adelante. Tenemos que entender que el mejoramiento de todo el sistema agroalimentario no es un asunto solo del gobierno. Es un asunto de país que compete a la empresa privada, que compete al gobierno, que compete a la academia. Tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera contundente en cómo creamos un sistema alimentario que responda a los tres grandes retos que enfrentamos hoy día. Uno es incrementar la producción de alimentos, la producción de alimentos que sean sanos, que sean nutritivos, cómo protegemos los medios de vida de las poblaciones que dependen de ellos, es decir, que sean rentables para que realmente valga la pena. Y por supuesto, cambiar la forma de producción para crear que estos sistemas alimentarios sean mucho más resilientes. Yo creo que hay que trabajar muchísimo ahora en sentar las bases de una introducción masiva de tecnología que pueda llegar hasta el pequeño productor. Yo creo que aquí la academia es un aspecto fundamental, como lo decía la doctora Tania Muller, es importante que la academia se involucre. Nosotros como universidad también estamos muy anuentes, muy disponibles para generar las evidencias, para generar investigación robusta, extensión, que permita crear los insumos para la toma de decisiones bien informadas y la planificación. Yo creo que también es importante rescatar el hecho de que la seguridad alimentaria no requiere un abordaje particular, requiere un abordaje integrado. Si uno ve las áreas y los sectores más vulnerables, ahí coinciden una serie de factores, incluyendo seguridad alimentaria, incluyendo pobreza, incluyendo inequidad y cambio climático. Entonces, es un conjunto de elementos que se tienen que abordar de manera precisa. Es necesario crear sistemas de información robustos y detallados que nos permitan saber con precisión quiénes requieren ayuda, dónde están, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, cuáles son las condiciones de riesgo que estas poblaciones tienen. Y quiero cerrar brevemente diciendo algo, un asunto de planificación. Hoy día tenemos el 42% del territorio de Honduras, del corredor seco corresponde a Honduras. En términos de 10 años, si nosotros seguimos la trayectoria de estrés hídrico del país y de aridez, estaremos hablando que en términos de 10 años las áreas de severas de sequía se habrán duplicado y llegaremos a 9 millones de hectáreas en términos del corredor seco centroamericano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias al rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Reyes. También gracias al ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Renato Alvarado. Y gracias a la rectora de la Universidad Zamorano, Tania Müller. Gracias a todo este equipo gigantesco profesional de producción. Pero sobre todo también gracias a nuestros oyentes y televidentes en un foro más de HRNTSI. Y gobierno, pilas, a tomar en cuenta estas recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.